Desde el pasado miércoles ya pueden adquirirse las entradas para disfrutar de los espectáculos de las próximas fiestas patronales de Segorbe. Como así dieron a conocer en rueda de prensa el concejal de Juventud y Fiestas, Quique Mañez, y la concejal de Bienestar Social, Yolanda Sebastián. Las fiestas de Segorbe son, sin duda alguna, el acontecimiento social más importante de la ciudad. El objetivo de Enrique Mañez, concejal delegado de Fiestas desde hace unas semanas, es contribuir al desarrollo de unas fiestas populares y participativas. Entre las líneas de actuación en las que se apoya este planteamiento está la de facilitar el acceso de la mayoría de la población a los distintos actos que las conforman. Por ello, y aunque la mayor parte del programa se compone de iniciativas de carácter gratuito, se ha puesto especial cuidado en ofrecer unos precios populares en las representaciones, conciertos y verbenas que requieren el pago de una entrada. El objetivo de nuestras concejalías, tanto Bienestar Social como Juventud, es contribuir al desarrollo de unas fiestas populares y, sobre todo, participativas. Entre las líneas de actuación en las que nos apoyamos está la de facilitar el acceso a todos los colectivos, sobre todo aquellos colectivos que tienen ahora problemas económicos, como pueden ser tanto los jóvenes como los desempleados. Por eso, desde la Concejalía de Bienestar Social como la de Juventud, hemos planteado una serie de descuentos a los jóvenes que tengan el carnet de Segorbe o el documento de alta y renovación de demanda de empleo, el DARDE. Estos descuentos que planteamos supondrán alrededor de hasta un 50%, teniendo en cuenta que las entradas las podremos comprar de forma anticipada y, si presentan estos documentos, también les saldrán de forma más barata. De manera muy especial con determinados colectivos, como es el caso de los jóvenes y desempleados, quienes con la presentación del carnet de la juventud de Segorbe y el documento de alta y renovación de la demanda de empleo, el DARDE, respectivamente, podrán obtener importantes descuentos que, teniendo en cuenta la posibilidad de la venta anticipada, ya en el mes de julio se acercan, en algunos casos, al 50%. Los bonos para los espectáculos, por ejemplo, del musical del Rey de la Selva, la actuación del consorcio Verbenas y Rosendo los Secretos, precio de venta anticipada serían 63 euros y, con el descuento que ofrecemos desde las concejalías, serán 47,25 euros. El bono para el musical del Rey de la Selva y actuación del consorcio, únicamente con estas dos actuaciones, sería precio de venta anticipada, 30 euros y, con el descuento desde las concejalías, 22,50 euros. El musical del Rey de la Selva sería 18 euros en precio de taquilla y, con el descuento, se quedaría en 10,50 euros. Luego tendríamos la actuación del consorcio, precio de taquilla 24, frente al descuento que se nos quedaría en 15. Para la actuación de Rosendo y los Secretos, el precio de venta anticipada sería 18, precio en taquilla 23 y, con los descuentos de la concejalía, 13,50 euros. Y, por último, el bono de las Verbenas, 15 euros la venta anticipada y, con el descuento, se quedaría en 11. Esos serán los precios para julio y, en agosto, habrá únicamente un pequeño incremento. Los puntos de venta, Musical Campos, en la calle Hortelano, número 5, bajo, de lunes a viernes, de 4 y media a 8 de la tarde, los sábados, de 11 a 1 y media. En el Ayuntamiento de Segorben, la Plaza del Agua Limpia, en el Bajo, miércoles y jueves, de 6 a 8 y media de la tarde. En ambos puntos de venta podrán obtenerse idénticos descuentos por venta anticipada. Los procedores del Dardi y del Carnet Joven deberán dirigirse al Ayuntamiento para obtener las reducciones adicionales correspondientes. Comentaros que los descuentos que proporcionan nuestras concejalías solo se podrán adquirir las entradas aquí en el Ayuntamiento los miércoles y los jueves, como ya os había comentado.